Hola chicas que tal buenos días como están todas por aquí por allá en su casa donde estén y bueno pues como pueden ver aquí les traigo otro diseño muy bonito en tono mostaza o en tono anaranjado como ustedes quieran decir la verdad estas uñas me gustaron bastante son muy elegantes a la vez muy brillositas espero esperando que a ustedes les guste la verdad este lo hizo con mucho cariño para todas ustedes ya saben chicas que los vamos a estar trayendo videitos a diario ahora si vamos a estar agarrando el hilo como les dije anteriormente vamos a estar subiendo a diario y aquí lo que vamos a trabajar es el efecto hombre o el efecto si el efecto hombre con un poquito de tercera de técnica reversa y pues a ver qué tal les parece este diseño espero que me dejen en los comentarios chicas si les gustó si no les gustó y que me sigan dejando sus peticiones para mañana pues va el videito el diseñito que me pidieron ahí en una de las peticiones va ese videito yo se lo voy a pasar a hacer mañana el día de mañana van a tener ese videito aquí en mi canal y pues así si ustedes siguen dejando peticiones aquí en los comentarios yo con mucho gusto les estaré recreando les estaré haciendo un diseño cual recreando verdad un diseñito ahí bonito así chistoso y todos los trucos y pues bueno chicas ustedes saben chicas que deben de compartir deben de dejar su like deben de dejar sus comentarios ustedes saben que ya no les tengo que estar diciendo espero que no les tenga que estar diciendo cada videito tienen que compartir chicas para poder hacer más aquí en la familia de divos neos y de divas neos tienen que ser muchísimos más así que con su ayuda ustedes pueden llegar a lograr hacer eso chicas si ustedes comparten si ustedes dejan sus like youtube van a posicionar mejor los vídeos los diseños y pues así iremos creciendo muchísimo más aquí lo que estamos haciendo la técnica de reversa como pudieron apreciar aplicamos una perla grande en la punta para hacer lo que es la silueta de la sonrisa y después aplicamos esa pequeña perla en el área de cutícula pero como no tapo bien vamos a aplicar otra pequeñita perla y vamos a tapar bien lo que son los huequitos que habían quedado ahí la transparencia que había quedado ahí del área de cutícula aquí solamente retiramos el residuo y después de esto vamos a colocar el color mostaza en área de punta solamente como si fuera un french en esta ocasión estuve trabajando unas uñas más cortas díganme ustedes si les gusta este largo de uñas y así se los estaré trayendo o si les gusta que les traigan las uñas así súper largas como siempre se acostumbra a traérselas aquí yo lo que hago es apoyarme aplicando el acrílico primero de un lado después del otro lado aquí vamos a seguir haciendo lo que es la segunda parte de la técnica de francés vamos a estar aplicando el color mostaza pueden ver que me pasé de la del área al área de piel solamente difumino muy bien y limpio la zona eso es para evitar yo que para evitar yo que el acrílico se despegue de esa zona entonces solamente es limpiar a presionar y difuminar hacia punta chicas este creo que creo chicas que este monómero la verdad no me está haciendo ni una reacción llevo los pues con este es el segundo vídeo que yo hago de uñas creo que no me ha hecho ninguna reacción no me ha picado no me ha dado comezón no me han salido burbujitas no me han salido nada espero espero que siga así lo que lo que es este pues si lo que es la alergia que no me dé la alergia que no tenga reacción con este monómero la verdad si lo hubiera hecho con el de fantasy o si lo hubiera hecho con el otro monómero que tenía anteriormente creo que yo ya estuviera sin hacer vídeos o sea no estuviera haciendo o no les estaría subiendo este otro vídeo porque la verdad lo lo me hacía reacción chicas de volada o sea en cuanto el monómero tenía contacto con mi piel se me empezaba a inflamar la piel y me empezaba a dar mucha comezón y después salían las burbujitas pero con este monómero de mc creo que creo que no gracias para todas aquellas personas que me lo recomendaron muchísimas gracias se los agradezco bastante y pues bueno chicas ustedes pueden ver aquí que hicimos la técnica del hombre aquí ustedes pueden ver o observar que no se difumina muy bien lo que es el cover pero después de esto ahí lo están difuminadito súper súper bien aquí en la uña del medio vamos a estar aplicando esta escarcha que es un color como arena de hecho así se llama lo que es el color de la colección balandra de fantasy neos ustedes más adelante lo van a estar viendo porque se los voy a pasar a mostrar en cámara también de igual manera de igual manera estamos trabajando como ustedes ya saben con un pincel número 12 de la marca de Believe y de todos modos también se los voy a pasar a mostrar aquí en la pantalla más adelantito así que pues pendientes no se me vayan vean todo el video chicas recuerden que también si ustedes ven los anuncios con eso me ayudan bastante entonces pues bueno ahí está recuerden que deben de compartir dar like comentar dejarme sus propuestas en los comentarios y este ver los anuncios para que me ayuden miren usamos el mostaza que es el número 14 de fantasy neos el shine que es el cover de fantasy neos y el color arena que es de la colección balandra de fantasy neos número 12 que es el pincel de Believe con el que yo trabajo casi siempre y aquí pasamos a encapsular aplicando la primera perla en el área de peralte difuminamos muy bien presionamos recuerden que si su acrílico no quiere correr ustedes presionen un poquito más fuerte para que corra y así no les queden gorditos o no les queden pues bolitas vamos a aplicar la primera como pudieron observar la estamos difuminando desaparecemos línea para para que cuando apliquemos la perla del área de cutícula no quede una línea como dividiendo las dos perlas y se vea feo el trabajo entonces aquí aplicamos la segunda perla llevamos muy bien con la punta del pincel hacia área de cutícula y después difuminamos con el cuerpo el pincel vean yo como barro sigo barriendo difuminando los lados para evitar que la uña se ponga ancha porque muchas veces sé lo que pasa cuando encapsulamos chicas hacemos la aplicación muy bien o lo mejor posible y cuando encapsulamos pum se pone ancha la uña o queda muy gordita entonces más adelante también les voy a estar mostrando cómo es que queda el grosor de la uña tanto de peralte como de punta de estas uñas cuando ya las termine de encapsular ustedes van a ver que no se ven nada gruesas no se ven nada panzoncitas no se ven nada no se ven nada este pues grotescas ustedes las van a ver ya aquí a continuación vamos a difuminar muy bien de lado a lado y vamos a quitar el residuo o el excedente vean cómo es que se ven las uñas ahí se las muestro de lateral para que las vean la punta y pues bueno si no lo viste pues ponle en pausa el videito y lo puedes mirar detalladamente aquí alimamos y pulimos y aquí vamos a empezar a decorar recuerden que con lo que yo pego los cristales es con gel para foil este gel me gusta bastante porque está un poquito espeso entonces es grueso el gelecito entonces yo al momento de aplicarlo y de aplicar los cristales sobre él quedan como tipo encapsulado duran bastante como les digo en cada video duran bastante los cristales no se caen para nada la clienta vuelve y vuelve con los cristales intactos yo antes tenía mucho problema de que venían las clientes chicas y venían con que hay que se me cayó un cristal a los días y hay todo y hasta pena o vergüenza nos da cuando la clienta nos dice eso entonces yo por eso descubrí primero el gel de construcción y después del gel de construcción salió este que ya hace hace un tiempo que acaba de salir lo que es el gel para foil y con esto yo me he ayudado bastante entonces para la personita que me ha estado este pidiendo o que me pidió en el video pasado que haga videos con clientas amiga yo no estoy atendiendo clientas por lo de la epidemia que hay o la lo del coronavirus perdón yo no puedo atender clientas chicas la verdad hay muchas personas que ya están trabajando por porque pues es de esfuerzo tienen que llevar dinerito a su casa pero yo no estoy trabajando en lo que son las uñas por el momento luego cuando termine todo este desastre si se puede yo les estaré subiendo videitos con clientes como les estaba empezando a subir anteriormente pero mientras lo vamos a estar trabajando aquí en mis dedos mientras no me haga reacción o alergia lo que es pues los químicos el monómero estaremos trabajando aquí en mis deditos y pues bueno eso yo lo quería aclarar para la chica que me nos pidió yo sé yo sé que muchas quieren que que les suba videitos con clientas pero por el momento chicas no se va a poder la verdad yo prefiero cuidar mi salud a ganar menos pues a arriesgarme yo soy muy así no me quiero arriesgar entonces este pues bueno aquí yo les traeré los videitos espero que les guste la que les guste pues muchas gracias por el apoyo y la que no pues ni modo verdad también le quiero mandar un saludito a mi amiguita daniela creo que se llama daniela es la amiguita de mi amiguita es la prima de mi amiguita mayas neos saludos y gracias por la preocupación de decir que porque no subo vídeos aquí andamos amiga no pasa nada saludos para mi amiguita mayas neos también para mi amiguita pues para todas mis amiguitas para que se la van para la y yo pues para la y yo este para guanaquitas neos para vero golosota para quien más este para todos para todas para todas no quiero decir tantos nombres porque después uno se me va a ofender de que no la nombre pero hay muchas 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 de mis amigas aquí en concese este aquí en el canal que me siguen y me apoyan para mi amiguita también valdez blogs un besote amiga también para ti la ya aquí también y su esposo rafa que me ven que la concen la apoya cuando la deja ver mis vídeos en vivo y mis babosadas saluditos para toda mi gente que me ha seguido y me ha querido bastante aquí desde el principio y pues bueno mis chicas aquí estamos finalizando lo que es el trabajo con este brillo tan hermoso que es como si fuera el finish class de mia secret este es el resultado final chicas ustedes pueden observar aquí ya me eche aceite de cutícula por eso me ven brillosita las los deditos es el resultado final a mí la verdad me gustó bastante son unas uñas pues llevaderas un largo bonito no está tan largo tan largo es como un número 3 3 y medio y pues espero que les haya gustado dejen su like compartan y pues que les puedo decir nos vemos en el siguiente vídeo yo soy su amigo divo neos y chayito valdés